...el suelo para evitar a respetar la distancia de seguridad. Los ascensores que llevan hasta la segunda planta volverán a estar disponibles el 1 de junio y en función de la situación sanitaria se debiliría también el acceso hasta el último piso. Este asiento se ha llevado más largo a nuestro cliente desde el 2 de junio mundial y su gastatura se sube a la de otros puntos turísticos como el buce de los seis que van a ver sus puertas del martes mientras que el de luz lo hará el próximo 6 de julio. En este tiempo el monumento ha aprovechado su simbolismo para unirse a las muestras de su integridad hacia el personal sanitario y las últimas del virus con instalación, por ejemplo, de un cartel uniroso que no va a llegar hasta la noche y envía mensajes de apoyo de los objetivos. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico cultural y del americano NCC. Agradecemos a los socios de la fe que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero al igual que las agencias informativas AFP, EF, Notinex, Chibach, Euronibus y Deutsche BN. Soy Iván Carrió y se invito a visitar nuestra página de noticias.nsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana más información científica y cultural. La próxima semana más información científica y cultural.nsc.com 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 Gracias.